Un día, perdimos la esperanza, nos deprimimos, y no encontrábamos la respuesta. Nos sentimos derrotados y sin aliento. Pero es momento de juntarnos nuevamente, porque juntos nunca hemos fracasado. Las calles volverán a ser multicolores, nuestros recuerdos de nuevo cobrarán vida. Sonreiremos como siempre, y una vez más volveremos a ser ese Cusco místico, ese Cusco inmortal, ese Cusco turístico.